¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes de Ohama. Hoy tendremos un enfrentamiento épico en el mundo de los relojes. Vamos a presenciar una batalla de titanes en el universo de Orient, donde dos modelos icónicos competirán cabeza a cabeza. En un rincón tenemos al robusto y aventurero Kamasu, considerado por muchos el mejor reloj de buceo automático de entrada. Y en el otro rincón al elegante y sofisticado Bambino, considerado el mejor reloj de vestir por menos de 150 dólares. Ambos relojes han conquistado los corazones de los amantes de la relojería, pero solo uno puede salir como el campeón indiscutible. ¿Cuál de ellos se alzará como el mejor reloj de Orient? Acompáñenme mientras exploramos cada detalle y faceta de estos dos relojes en esta emocionante batalla. Comenzamos de su enfrentamiento con el Kamasu. Este reloj se ha ganado una reputación en la comunidad de la relojería por su resistencia y diseño deportivo. Con una caja de acero inoxidable de alta calidad con buenos acabados y una resistencia al agua impresionante, el Kamasu es un compañero confiable para las aventuras acuáticas y terrestres. Su bisel unidireccional y sus marcadores luminosos garantizan una elegibilidad excepcional, incluso en las condiciones más extremas. El Kamasu ha demostrado ser un reloj resistente y funcional, perfecto para aquellos que buscan un compañero que está a la altura de sus actividades más audaces. Sin embargo, la batalla recién está comenzando. Vamos a conocer al Bambino y ver qué tiene que ofrecer. Aquí está el Orient Bambino, un reloj que encarna la elegancia clásica. Desde el momento en que lo miras, te transporta a una era de refinamiento y estilo atemporal. Con una caja delgada y pulida, que se adapta perfectamente a la muñeca, con opciones de 40mm y 38mm, el Bambino es una declaración de sofisticación discreta. Sus agujas delgadas y su esfera minimalista demuestran que la simplicidad puede ser impactante como la complejidad. El Bambino ha demostrado ser un compañante excepcional para ocasiones elegantes y momentos en los que cada detalle cuenta. Su diseño clásico y atemporal lo convierte en un reloj que trasciende las tendencias y perdura a lo largo del tiempo. Pero, ¿será suficiente para superar al Kamasu en esta batalla de titanes? Es hora de enfrentar a estos dos titanes directamente. En este segmento vamos a comparar las características clave del Kamasu y el Bambino, para ver cómo se desempeñan uno contra el otro. Primero, el diseño. El Kamasu presenta un diseño robusto y deportivo, al cual estamos muy acostumbrados para relojes de buceo. El Bambino, por otro lado, se inclina hacia la elegancia clásica, con una caja delgada y una esfera minimalista que evoca un estilo muy refinado. Para mí, el diseño del Bambino es muy único. Puedes reconocer este diseño icónico a varios metros de distancia, a diferencia del diseño del Kamasu, que es bastante estándar o seguro, y que para muchos podría ser un diseño incluso aburrido. Por lo cual, en este punto, gana el Bambino. Después tenemos versatilidad. El Kamasu cuenta con brazalete de acción oxidable, y es, como muchos relojes de buceo, una pieza increíblemente versátil. Lo puedes usar en muchos diferentes escenarios, desde lo más casual hasta lo más formal, excluyendo únicamente los escenarios muy muy formales, donde se requiera etiqueta rigurosa. Pero fuera de esos escenarios, muy específicos, el Kamasu cuenta con excelente versatilidad. El Bambino, por otro lado, es de origen un reloj de vestir, por lo cual pensarías que únicamente lo usarías para ocasiones formales. Sin embargo, al estarlo usando en este tiempo, me ha sorprendido muchísimo. En cuanto a la versatilidad del reloj, verán, el Bambino se le critica mucho por su diámetro de 40 milímetros y su correa de 21 milímetros, que no son medidas para nada ortodoxas en un reloj de vestir. Usualmente, los relojes de vestir son más pequeños y delgados, haciéndolos mucho más refinados. Pero, al contar con estas medidas más grandes, hace que el reloj no sea exclusivamente para uso formal. Para mí, el Bambino se puede usar muy bien desde lo más formal hasta lo casual con camisa y jeans, excluyendo únicamente los escenarios muy muy informales, como usar shorts, deportivos o andar en la playa. Por esto, para mí, en versatilidad, es un empate. El Kamasu te aguanta todo en versatilidad, salvo la etiqueta rigurosa. Y el Bambino, por otro lado, te aguanta exactamente lo opuesto, todos los escenarios menos los muy muy casuales. Por esto, para mí, en versatilidad, es un empate. Después tenemos las especificaciones. A ver, aquí no es sorpresa de nadie. El Kamasu brilla en la parte de las especificaciones. El Kamasu cuenta con cristal de zafiro, cuenta con una sorprendente resistencia al agua de 200 metros, con marcadores iluminados, y complicación de día y fecha. Esta parte es sin duda el punto fuerte del Kamasu, al ser un spec freak, sobre todo considerando el segmento en el que está. El Bambino, por otra parte, únicamente cuenta con 30 metros de resistencia al agua, cuenta con un cristal mineral, que es fácilmente rayable, no cuenta con algún tipo de iluminación, que es bastante normal para un rango de vestir. Pero por estos motivos, claramente el punto se va al Kamasu en cuanto a especificaciones. Después tenemos el movimiento. A ver, ambos relojes incorporan movimientos automáticos confiables, con una carga manual girando la corona, carga automática utilizando el reloj en la muñeca, parada de segundero o hacking, y la misma reserva de marcha de 42 horas, por lo cual, en términos de movimiento, es un empate para estos dos relojes. Y por último, tenemos el cristal, que es un punto que yo quería recalcar en esta comparativa, ya que para mí, el cristal es un factor crítico en ambos relojes. Verán, si el Kamasu no tuviera el cristal de Zafiro, sería solamente un diver más automático del montón. El Zafiro fue lo que catapultó al estrellato, haciéndolo un claro ganador entre los relojes de buceo, abajo de 200 dólares, que la mayoría cuentan con cristal mineral. Y por otro lado, en el Bambino, el cristal abombado, es uno de los factores clave para el rotundo éxito en su diseño, y en el look general del reloj. Si contara con un típico cristal plano, como muchos otros relojes de vestir, no tendría para nada el éxito que tiene actualmente el reloj. Y es por esto, que a pesar de que el Kamasu cuenta con un mejor material, el cristal abombado del Bambino se lleva el punto, al ser uno de los mejores cristales abombados que he visto en muchísimos relojes, y al ser un elemento tan importante y tan característico del reloj. Y ahí lo tienen, todos los detalles de esta emocionante batalla de titanes entre el Kamasu y el Bambino. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cuál es el mejor reloj de Orient? La respuesta para mí es el Bambino, ya que si bien en papel el Kamasu es un reloj superior, en la práctica yo me quedo con el Bambino, por su diseño tan único y atemporal, por su increíble cristal abombado, y por la sorprendente versatilidad que no creía que tuviera este legendario reloj. Pero lo que en verdad importa es cuál de estos dos relojes resuena contigo, y con tu estilo de vida y tus preferencias personales. Ambos, el Kamasu y el Bambino, representan la excelencia en diferentes aspectos de la relojería, y son dos relojes increíbles que tengo la fortuna de disfrutar. Así que adelante, elige tu campeón y lleva contigo un pedazo de la impresionante artesanía de Orient. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido relojero. Y como siempre, nos vemos pues, en la próxima. ¡Gracias!